Una angustia hoy, en primer lugar, gracias a todos por venir a esta rueda de prensa en la que retomamos el ritmo competitivo tras el parón por las ventanas FIBA y por la Copa del Rey. Como sabéis, este domingo jugamos en Gran Canaria, el Grupo de los Testos de Gran Canaria, a la una de mediodía, y tenemos con nosotros a Jaume Ponsarnao para responder a las preguntas que consideréis oportunas. Es que recasco. Hola Jaume. Bueno. Bueno, tres semanas sin competir y vuelta a la pista. No sé cómo han sido estas tres semanas, si se ha hecho largo, si ha sido positivo para que gente como Lude pudiera descansar y recuperarse. Está la baja de Jeb, está el posible de Giorgios. Bueno, contentos de los jugadores disponibles del esfuerzo que han hecho. Bueno, contentos y satisfechos de la ayuda de los chavales que nos han ayudado a que el ritmo de trabajo fuese adecuado y que los jugadores que estaban aquí pudiesen trabajar a un buen nivel. Lamentarme de la lesión de Jeb, que fue en el primer entrenamiento post-semana de Copa, y nos lamentamos. También que de estas ventanas Denzel y Agustín no han venido bien, tienen problemas físicos y son duda para el partido. Bueno, que con Lude hemos ido avanzando. Aún no está al 100%, pero sin ninguna duda todo este tiempo nos ha permitido avanzar. Y bueno, pues son parones que son caprichosos, a veces positivos y a veces negativos. Claramente por la lesión de Jeb no la vemos del todo positiva. Pero sí que como entrenador, porque te permite trabajar al equipo, probar alguna cosita que le pueda ir bien, intentar avanzar en el camino de intentar ser un poquito menos previsible. Y en eso estamos. Yo creo que eso sí que lo hemos aprovechado. El club ha trabajado rápido, me voy a avanzar en la lesión de Jeb, llegan Jornos y Marpolis. Y no sé, son dos pibos totalmente diferentes. No sé, ¿cómo lo ves encajado ahí en tus sistemas? Bueno, lo primero, gran acierto de la velocidad de movimiento. También encontrar un jugador que rápido se puede adaptar. Claramente con diferentes virtudes y defectos, pero que nosotros vemos muy positivo que tenga esta capacidad de adaptación tan rápida. Y eso para nosotros es muy positivo. Él la verdad aprende muy rápido y la verdad es un chico muy inteligente. Y bueno, pues tiene ahí unas virtudes que vamos a intentar también explotarlas. Pero que nosotros, ahora nuestro objetivo es que él, en lo que es sus mínimos, lo que hace peor, pues que se esfuerce lo máximo para que no sea tan déficit esto. E iremos encontrando sus virtudes, que son muchas. ¿Su entrada en el equipo va a cambiar un poco la idea de juego en alguna medida o tendrá que adaptarse la idea de cascos? Lo primero es que se tenga que adaptar, porque la inversión de un jugador que, claro, al final, él ha empezado a entrenar con nosotros el martes. Lo primero es que adaptarse a una realidad en la que nosotros tenemos muchísimas cosas construidas. Y encima, en este momento, hemos intentado entrar cosas nuevas. Y bueno, pues todo esto ya es muy exigente, ¿no? Pero lo bueno es que él rápido, al final sus virtudes rápidas se pueden encontrar dentro del juego. Y pueden ser situaciones no tanto de focus como sí de idea de juego, ¿no? Y creo que la naturaleza de su juego y la forma de jugar y su inteligencia nos va a permitir pronto también encontrar sus virtudes. Pero ahora nuestra prioridad es que él se adapte. Está con mucha ilusión, es trabajador, es un jugador que su intensidad no va en su cara, va en sus gestos, en sus acciones. Que es un jugador muy alto y que eso, pues a veces también te hace dudar si se está esforzando. Pero no, se esfuerza y tiene una movilidad bastante buena para la altura, bueno, muy buena para la altura que tiene. Sí que no es tan atlético, pero bueno, y que en ataque claramente su mano es importante, ¿no? Y bueno, nosotros necesitamos que él haga un sobreesfuerzo en el tema del rebote. Es allí donde más la necesitamos, que no es su virtud, pero que él va a tener que ayudarnos. Porque Jeff claramente era el jugador en el equipo con más impacto en el tema del rebote, de control del rebote, ¿no? Y eso tenemos que compensarlo, no solo con GIO, sino con un sobreesfuerzo de todo el mundo. Estamos preguntando muy a menudo por ellos, pero bueno, ¿qué tal han avanzado estas semanas, Triu y Tomeo? Un poco sobre todos los preistos. Bueno, Andriua queda aún, queda aún. Aún tiene que pasar por un proceso de que esto esté realmente, no sé la palabra médica, pero que realmente esté curado para hacer el proceso de poner carga en esa rodilla y que vuelva a tener la movilidad adecuada para jugar al baloncesto. Y a esto aún le falta un poquito. No sé plazos como son, pero aún falta. Y por eso ya os he dicho muchas veces que en este sentido, nuestro chip, antes que preocuparnos de cómo vamos a tema licencias, tema tal, o algo, Andriua de momento no... Ahora nuestra máxima preocupación como equipo es que Andriua pueda volver a ser jugador profesional y para eso aún le falta un poquito. Y Tomeo igual, Tomeo ya ha tenido muchas lesiones en esa rodilla. Ahora está en un momento en el que ha avanzado muchísimo, pero es un momento psicológicamente delicado, ¿no? Porque en el que te crees que has avanzado mucho, pero eso aún no está, ¿no? Pero bueno, está bien, la verdad es que para tener ya todas las que ha tenido, él está evolucionando muy satisfactoriamente. Plazos, pues no las sabemos, pero en su caso, claramente no está en nuestra idea de contar para esta temporada. Ojalá cambiasen los plazos, pero no, no es así. Bueno, ya has hablado más o menos sobre el enfoque de este tramo final que queda de temporada. Supongo que persistes en lo de que esa ilusión que tenéis de Europa no sigues sin descuidarlo. Es decir, habitualmente lo díais, estará entre lo díais mejor. Sí, sí. Hay una ilusión especial que es la de Europa, donde quedan tres partidos, dos en casa, y sabemos que el hecho de que dos sean en casa, esto nos da una oportunidad. Estamos ilusionados en seguir haciéndolo bien en Europa y vamos a luchar hasta el final. Pero antes hay este partido contra Gran Canaria, uno de los mejores equipos de la competición. Y bueno, en su casa, que sin ninguna duda es un reto tan enorme, que vamos a perder nuestro focus solo en este partido. Llamé, ¿Algunón? ¿Algunón? Digo, ¿qué difícil es esto del deporte profesional? Que pasas de hacer una rueda de presa en el director deportivo, marcando un objetivo, pues ese, ¿no? En Europa y tal, el día siguiente se te cae una especie de castillo, ¿no? Una lesión y volverá a reilusionar, ¿no? Pero parece que esto, virus viva, lesión, movimientos, no sé cómo lo vivís internamente, porque entiendo que es un poco un fastidio de decir, ya tenemos el orden y se nos ha caído un poco, otra vez, de Raising, una relación de Espréstimo. Bueno, pues buena canción de Raising, eh, y adecuada. Hay una cosa muy buena que te da muchísima confianza, es la operatividad que ha tenido el club, de encontrar enseguida a un jugador, que, pues evidentemente, este jugador no es Esbucis, es otro tipo de jugador, pero que ya tenemos a uno, ¿no? Y, bueno, pues a rearmarnos, el deporte profesional, como bien decías, es duro muchísimas veces, sobre todo en la inhumanidad que hay en todo lo que es salud. No es saludable. El deporte profesional y los jugadores se lesionan, se lesionan y a veces, y cuando se lesionan gravemente, repercute muchísimo en su situación profesional. Y también en la capacidad competitiva de un equipo, que no repercute. Y, bueno, pues, pero nosotros estamos de Raising, vamos a empezar, tenemos ganas ya de jugar, y vamos a las palmas a intentar dar lo mejor de nosotros, a ver si todo esto que hemos hecho estos días ya nos sirve, y si no, que el partido nos sirva para seguir creciendo en todo esto que hemos cambiado. Ya viene un club de forza, ¿no?, de muchos partidos, y enfocado en todo, que sé que hay que ir partido a partido, pero es que en 48 horas paséis de las palmas de Gran Canaria a Mirivilla, Tegrife, cuando uno mira que han fichado a Volmaro y tú, pues bueno, con respeto, son descarte del Betis. Bueno, cada uno tiene su realidad, ¿no?, pero nosotros, es una cosa muy importante, y yo creo que es un valor de este club, tenemos muy claro nuestra realidad, y aún más importante, porque esto es muy difícil, de tener clara esta realidad, podemos hablar claramente con vosotros y con la gente, y no, a veces, querer sacar pecho, esta es nuestra realidad, ¿no?, y la vivimos con la máxima ilusión y todos juntos, y eso es muy importante. Digo, sobre todo, deportivamente, los dos partidos, ¿no?, claro, es que no puedes, la banda, da parte por un lado, para el otro, son dos partidos, entre comillas, y muy importantes, como todos los de la Liga, el regreso a la competición, Gran Canaria, y luego, enseguida, Tenerife, que es un partido, voy a decir, ilusionante, el hecho de que se consigue ganar, porque es con mucha vida, no sé cómo enfocar las rotaciones, nada. Sí. ¿Nos vas a sorprender mucho? ¿Nos vas a sorprender mucho? No, 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 la verdad es que no, sí que es cierto que, que, tenemos que consolidar esta nueva realidad, ¿no?, y en las palmas, quieres decir que no, pues, pues, clara, clara, ahora al 100%, no la tenemos, nuestra nueva realidad, tenemos que construirla, ¿no?, y que el partido nos va a dar muchísima información para los siguientes partidos, pero dentro del partido, agarrarnos a todo lo que, lo que nos dé, ¿no?, y creo que, que, pues, pues, tenemos mimbres para competir, lo que pasa es que jugamos contra un equipazo. un equipazo y participo en la Copa, pero que lleva entre ACB, Europa, y la rota, también entre Tenerife, Copa, tres de las notas consecutivas, la fiel, pero encima, tendrá el colmillo afilado, ¿no?, para, no sé si todavía encima, es peor. Sí, 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 es un equipo, el hecho de jugar donde juegan y las competiciones que juegan, pues, a ellos también les produce un desgaste importante y eso, muchas veces, pues, pues, se nota, ¿no? Es un equipo muy, muy ordenado, ¿no?, pero yo creo que hay una cosa en la que ha evolucionado durante la temporada, es que, el margen de esos jugadores con mucho talento que tienen, ha aumentado, ¿no?, y es un equipo con jugadores muy buenos cuando, para castigarte en esos momentos que no hay baloncesto, que es, ven, a ver qué hay, ¿no?, y son muy buenos, son jugadores listos, jugadores expertos, jugadores también jóvenes, algunos, ¿no?, pero con mucha ambición, bueno, pocos jóvenes, pero solo en la posición de cinco, pero con ilusión, se les ve muy bien, ¿no?, y yo creo que es un equipo, claramente, de los mejores equipos de la liga, seguro de los ocho mejores, ¿no?, y aspiran a, este año a hacer, pues, pues, estar allí, con los de arriba, a luchar para más cosas. margen del potencial del rival, jugar en su cancha, siempre es complicado para todos los equipos, no sé si como era antes en La Roca, pero siempre es muy difícil sacar ahí victoria, yo no sé si tú eres entrenador de los que, en el vestuario lanzan mensaje de, mucho que ganar y poco perder, o no te gusta para nada ese tipo de mensajes, antes de un paro. no me gusta porque, porque sobre esto, sobre las expectativas, tienes, tienes, muchas cosas que cambiar de un partido a un partido, ¿no?, y me gusta ser, en cuanto a las expectativas, lo más sólido posible, en cuanto a mi mensaje, prefiero que enfocarnos a las cosas, a cómo defender sus virtudes, cómo atacar alguna, alguna pequeña, pequeña, no virtud que tengan, ¿no?, y sobre todo, en este momento que nos estamos, estamos reconstruyendo, ¿no?, muchas cosas, a potencializar y a encontrar un camino propio, para competir de la mejor manera posible. Además, en la que te buscas la victoria, ¿qué te gustaría ver de tu equipo el domingo en cancha? Pues que, que nadie se lesione, que, que en lo físico, jugadores como Lude hagan un paso, a ver si podemos contar con Dens, y Agustín, para prolongar este momento que tenemos por delante, y que las cosas que hemos, que hemos trabajado, y que hemos introducido, que hemos intentado potencializar, pues se vean ya, que sean evidentes, y eso quiere decir que, que hemos acertado en la propuesta, y que vamos bien. Muy contento de veros otra vez, ¿eh? por delante, la…